Para todos los amantes Soy uno más en tu vida, un pasaje de tu camino Soy uno más en tu vida, un pasaje de tu camino Y las marices hoy me quedo, mejor que el río más allá Y si es lo mejor no nos sigo Cuéntenme, vale, donde quieras, mi alma tiene sentimientos Y por el río más allá, y si es lo mejor no nos sigo En el camino de los amantes Soy uno más en tu vida, un pasaje de tu camino Soy uno más en tu vida, un pasaje de tu camino Y soy uno más en tu vida, un pasaje de tu camino Una palabra amorosa, y las marices hoy me quedo Ahora me quedé, no me pagué, me quedé sin suerte como sí Una palabra amorosa, y las marices hoy me quedo Aunque después me pagué, me quedé sin suerte como sí Soy uno más en tu vida, un pasaje de tu camino Un pasaje de tu camino, un pasaje de tu camino Estoy uno más en tu vida, un pasaje de tu camino Una palabra amorosa, y las marices hoy me quedo Aunque después me pagué, me quedé sin suerte como sí Una palabra amorosa, y las marices hoy me quedo Aunque después me pagué, me quedé sin suerte como sí Gracias 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 Muchísimas gracias a María Elena Yabar Peralta, desde Pau Cartambo, ganadora de su majestad el huaino 2014.